Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Recordemos hoy a Jaime Garza. Una trayectoria destinada al éxito, destacándose rápidamente en telenovelas como Pacto de Amor o La Hora del Silencio, donde encarnó al millón, fiel amigo del torero Curro Rivera, en su incursión en el melodrama. ¿En serio? ¿Cómo puedes pedir dinero así como si fueras una primosnera? ¡Cállate! ¡Ajárala onda, mamá! Uno de los galanes más queridos de la década, logró conquistar a la caprichosa Atenas de vivir un poco. Enamoró con locura a Guadalupe, vivió la trágica pérdida de Viridiana, su pareja real y en la ficción, en Mañana es Primavera, hasta merecer el amor de simplemente María. María, María. Te amo, Víctor. Y yo a ti más, mucho más. Te creía perdida. Y ahora, ahora me devuelves la vida, María. Con numerosos detectives, algunos villanos y hasta un padre capaz de vestirse de mujer para estar cerca de su hijo, entendió que su vocación es definirse a la inmortalidad, sabiéndose mortal. Hasta sus últimos trabajos en la pantalla, como fueron Niña de mi corazón o El bien amado. Y si tú como yo amas el melodrama, tenemos una cita en nuestro próximo Estrellas de Telenovela.